Cante conmigo Redentor Al Eterno Consolador Unidos Todos Todos A la 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 Al Eternal Consolador Unidos todos a la paz En esta noche le vamos a alabar Todos le van a alabar conmigo Cántenlo de nuevo Al Dios el Padre Celestial Al Hijo nuestro Redentor Al Eternal Consolador Unidos todos a la paz En esta noche le vamos a alabar conmigo A Dios el Padre Celestial Al Hijo nuestro Redentor Al Eternal Consolador Unidos todos a la paz Alábale 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 Al Hijo nuestro Redentor Al Eternal Consolador Al Hijo nuestro Redentor 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 Oh, alabarle, alabarle, solo a Él Adorarle, adorarle, Él ha sido fiel Canta la gloria de su nombre, pues es digno de exaltar Declaremos a los pueblos de su amor y majestad Alabarle, adorarle, a Jesús ser rey ¡Vamos! Las manos levantadas, corazones hacia el cielo esperando Sin duda lo sabemos que su presencia se está manifestando Al sentarse sobre el trono de nuestra adoración Dejamos que Él gobierne sobre toda creación Oh, alabarle, alabarle, solo a Él Adorarle, adorarle, Él ha sido fiel Cantar la gloria de su nombre, pues es digno de exaltar Declaremos a los pueblos de su amor y majestad Alabarle, adorarle, a Jesús ser rey Oh, grita más fuerte que eso Nos hemos congregado en este día para darle honra ¿Cuántos vinieron? Buena tarde, hombre Sí, la música tocamos, las voces elevamos para darle gloria Un sombre jubilor ha llenado este lugar Por el propósito de su nombre levantar Oh, alabarle, alabarle, solo a Él Adorarle, adorarle, Él ha sido fiel Canta la gloria de su nombre, pues es digno de exaltar Declaremos a los pueblos de su amor y majestad Alabarle, adorarle, adorarle, a Jesús ser rey Las manos levantadas, corazones hacia el cielo Te esperamos, te esperamos Señor Sin duda lo sabemos que su presencia se está manifestando Al sentarse sobre el trono de nuestra adoración Dejamos que el gobierno sobre toda creación Alamable, alamable, sobrale Adorable, adorable, él ha sido fiel, muy fiel Canta la gloria de su nombre, pues es digno de exaltar Dejaremos a los pueblos de su amor y majestad Alamable, adorable, Jesús el Rey Alamable, alamable, sobrale Adorarle, adorarle, el nacido fiel, muy fiel Cantar la gloria de su nombre, pues es digno de exaltar Dejaremos a los pueblos de su amor y majestad Adorarle, adorarle a Jesús, el rey Adorarle, adorarle, sólo a Él Adorarle, adorarle, Él ha sido fiel Para con todos nosotros ha sido fiel el rey Cantar la gloria de su nombre, pues es digno de exaltar Dejaremos a los pueblos de su amor y majestad Adorarle, adorarle, a Jesús, el rey Alabarle, adorarle, adorarle, a Jesús, el rey Alabarle, adorarle, adorarle, a Jesús, el rey Es lo más fuerte ¡A la vales! Todo el mundo diga conmigo, levántate Señor Y sean esparcidos todos, todos, todos tus enemigos Levántale con tu aplauso Levantate, levántate Señor 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 Levantate, levántate y huyánjen Y huyad Y huyan delante de ti Huyan delante de ti Y huyan delante de ti Tú son enemigos Se disfracen delante de ti Y huyan delante de ti Levántate, levántate Señor Levántate, levántate Señor Levántate, levántate y huya Huya delante de ti Tus enemigos se dispersen delante de ti Todos aquellos que aborrecen tu presencia Tu presencia reinará sobre todo imperio Tu presencia reinará Convernará sobre todo principado Cuentos dicen amén Levántate, levántate Señor Levántate, levántate Señor Levántate, levántate Señor Levántate, levántate y huya Huya delante de ti Tus enemigos se dispersen delante de ti Todos aquellos que aborrecen tu presencia Vamos a decirlo una vez más Levántate, levántate Señor Hoy, levántate Señor Levántate, levántate Señor Dejante a ti, levante a ti Voy adelante de ti Tus enemigos se disfrazan delante de ti Todos aquellos que aborrecen tu presencia Tu presencia reinará Sobre todo el imperio Tu presencia reinará Gobernará sobre todo el Principado A ver un grito de guerra ¡A ver! ¿Cuántos están listos para nombrar algunos de estos espíritus Y decirles que huyan en el nombre de Jesús? Entonces después de mencionar yo En nombre de ese espíritu Usted va a gritar ¡Huye! ¿Está listo? Espíritu de temor Espíritu de maldad ¡Huye! Espíritu de rencor ¡Huye! Espíritu de división ¡Huye! Espíritu de enfermedad ¡Huye! Espíritu de rebelión ¡Huye! Espíritu de rebelión ¡Huye! Sobre todo el imperio Sobre todo el imperio Tu presencia reinará Gobernará sobre todo el Principado ¡Huye! 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 Espíritu de contención ¡Huye! ¡Huye! Espíritu de hechicería ¡Huye! ¡Huye! Espíritu de mortalidad ¡Huye! ¡Huye! Espíritu de enfermaria y gloria ¡Huye! Espíritu de combatión Con justicia tu presencia reinará Gobernará sobre todo el Principado Esechad Tu presencia reinará Sobre todo el imperio Tu presencia reinará Gobernará sobre todo, Principado Levántate, Señor Aplaudiendo dos veces Eso Señor, mi escudo, mi fuerza tecido Refugio en contra de mis enemigos Señor, tu verdad me ha protegido Toda mi confianza en ti he vertido Jesús, tu sangre preciosa me ha lavado Jesús, por tu gracia he sido perdonado Jesús, tu victoria me ha dado la vida eterna Oh, Jesús En ti mi vida está Segura Jesús Se perdió una perfecta oportunidad para gritar con jubilón La vida que ahora vivo en la carne La vivo en la fe En el Hijo de Dios Jesús, el cual me amó Y por mí se ha entregado Para vivir libre del pecado Oh, Jesús Jesús Tu sangre preciosa me ha lavado Oh, Jesús Jesús Por tu gracia he sido perdonado Oh, Jesús Jesús Tu victoria me ha dado la vida eterna Oh, Jesús Jesús En ti mi vida está Segura Jesús Oh, Jesús Señor, mi escudo y mi fuerza tu ha sido Señor, mi escudo y mi fuerza tu ha sido Refugio en contra de mis enemigos Señor, tu verdad me ha protegido Toda mi confianza en ti he vertido Oh, Jesús Tu sangre preciosa me ha lavado Oh, Jesús Por tu gracia he sido perdonado Oh, Jesús Tu victoria me ha dado la vida eterna Oh, Jesús En ti mi vida está Segura Jesús ¿Cuántos están seguras en Jesús? Oh, Jesús La vida que adora Vivo en la carne La vivo en la fe En el Hijo de Dios El cual me amó El cual me amó Y por mí se ha entregado Para vivir libre de pecado Oh, Jesús Jesús Tu sangre preciosa me ha lavado Oh, Jesús Por tu gracia he sido perdonado Oh, Jesús Jesús Tu victoria me ha dado la vida eterna Oh, Jesús En ti mi vida está En ti mi vida está Segura Jesús Oh, Jesús Oh, Jesús Oh, Jesús Oh, Jesús Tu sangre preciosa me ha lavado Oh, Jesús Oh, Jesús Oh, Jesús 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 Por tu gracia he sido perdonado Oh, Jesús Oh, Jesús Oh, Jesús Tu victoria me ha lavado la vida eterna Oh, Jesús Oh, Jesús En ti mi vida está Segura Jesús Apládate fuerte a su Señor Jesús Apládate fuerte a su Señor Jesús Tuyo es el poder Jesús, tuya la gloria es Tuyo es el dominio Señor, tuya la gloria es Tuyo es el poder Jesús, tuya la gloria es Tuyo es el dominio Señor, tuya la gloria es Que toda la tierra te alabes Señor, tuya la gloria es Que todos los pueblos proclamen tu nombre Tuyo es el dominio Señor, tuya la gloria es Desde la eternidad, tú gobiernas con autoridad Nuestra voz se levantará, para siempre proclamará Que tuyo es el poder Jesús, tuya la gloria es Tuyo es el dominio Señor, tuya la gloria es Que todos los pueblos proclamen tuya la gloria es Desde la eternidad, tú gobiernas con autoridad Nuestra voz se levantará, para siempre proclamará Que tuyo es el poder Jesús, tuya la gloria es Tuyo es el dominio Señor, tuya la gloria es Tuyo es el poder Jesús, tuya la gloria es Tuyo es el dominio Señor, tuya la gloria es Vamos a decir una vez más Que toda la tierra te alabes Dilo fuerte, tuya la gloria es Que todos los pueblos proclamen tu nombre Tuyo es el dominio Señor, tuya la gloria es Desde la eternidad, tú gobiernas con autoridad Nuestra voz se levantará, para siempre proclamará Que tuyo es el poder Jesús, tuya la gloria es Tuyo es el dominio Señor, tuya la gloria es Tuyo es el poder Jesús, tuya la gloria es Tuyo es el dominio Señor, tuya la gloria es Tuya la gloria es, tuya la gloria es Tuya es la gloria Señor Y te la entregamos a ti ¿Cuántos pueden decir conmigo Señor? Tú has sido mi socorro Cierra tus ojos por favor Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me asustenido Oh tu diestra Me asustenido Temprano Yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Porque tu diestra Me asustenido Oh tu diestra Me asustenido Y en la sombra de tus alas Dice una vez más Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Levanta tus manos y di conmigo Mi socorro Mi socorro has sido tú Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me asustenido Me asustenido Oh tu diestra Me asustenido Mi socorro has sido tú En la sombra de tus alas En la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Mi alma está pegada a ti Levanta tus manos y levanta tu voz Dios Dale gracias a Dios Que tu diestra Y en la sombra de tus alas 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 Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Dice una vez más Oh, tu diestra Me ha sostenido Dice uno y otra vez Oh, tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Tu diestra Me ha sostenido Nunca me has dejado Nunca me has abandonado Oh, tu diestra Oh, tu diestra Mi socorro Mi socorro Has sido tú En la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Me ha sostenido Gracias, Señor Señor, te damos gracias Porque tu diestra Porque tu diestra Siempre Nos ha sostenido Con fuerza Y con poder Señor, te decimos Que a ti sea la gloria Y el imperio Por todos los siglos De los siglos Y todo el mundo Y todo el mundo dice Amén Amén El apóstol Pedro escribe En el capítulo 5 Verso 10 Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna Os perfeccione y al firme fortalezca y establezca A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén, Amén y Amén Cántalo una vez más Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna Os perfeccione y al firme fortalezca y establezca A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 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 Va a ser Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna. Amén. 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 Y amén Dímelo una vez más Amén 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 Y amén Amén Santo Santo Se lo volvi Potento Siempre Lago Mío Gloradores Te da Santo 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 Te adoro Rey Ven Dios En Tres Personas Bendita Te Amén 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 Santo, 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 te adorará todo hombre. Dios en tres versos, bendícate, amén, amén, amén. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre en labio mío, no te adorará todo hombre. Dios en tres versos, bendícate, amén. Amén, amén y amén. Amén, amén. 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 Recibimos tu grandeza y tu hermosura, santo, 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 aleluya, gracias Señor, gracias Señor, bendito seas oh Dios Señor, te hemos adorado, te hemos aplaudido, te hemos declarado como Rey de Reyes y Señor de Señores Deseamos Señor, que nuestra ofrenda de alabanza haya subido delante de tu trono como ofrenda agradable delante de ti Que nuestra gratitud Señor, se haga sentir alrededor de tu trono Porque en verdad estamos agradecidos contigo Todos aquellos que están verdaderamente agradecidos con el Señor, levanta tus manos y dile Señor, muchas gracias Señor, muchas gracias Señor, muchas gracias A Él sea la gloria A Él sea el imperio Por los siglos De los siglos Amén 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 Gracias.